amigos buenos días buenas tardes buenas noches miren lo que tengo aquí esta belleza es el ps4 fat mate así le llamamos pero fíjense que yo estaba notando aquí algunos nombres con los que me encontré uno generalmente le llama ps4 fat ps4 gordito pero fíjense que tiene algunos detalles algunos nombres interesantes por ejemplo es la tercera como la tercera versión de playstation 4 primero salió el fat normal que brillante acá de pasar una versión bastante parecida que se le llaman clase b y después salió este que se llama ps4 fat 2 así le llama que tiene de diferencia bueno que la barra le llega hasta acá no llega hasta el final llega hasta acá nomás los botones ya no son táctiles hay que presionar un poquito o sea que son físicos y ahí lo demás es igual cambió un poquito las memorias ram por dentro o sea que en vez 16 en vez de tener 16 módulos ahora tienen la mitad de 16 pero siempre la misma cantidad de ram son detalles sin mucha importancia bien también se le llama que es el nombre común con que le conocemos ps4 fat mate pero fíjense que de fábrica tiene un nombre o un código que identifica mejor se llama ps4 ps4 cuh 12 16 o sea que es la misma línea de play 4 de la línea 2000 ya sabemos de la línea 1000 perdón porque ya la la sling la pro ya viene en la línea del 2000 esta es todavía de la 1000 y es la 12 16 por enfrente tenemos acá la ranura para introducir los discos encender o apagar expulsar el disco dos puertos usb para absorber aire a los lados en la parte de atrás tenemos la entrada de energía una salida de sonido digital óptico una conexión a periférico salida hdmi un puerto de red aquí para hacer las conexiones locales les parece si lo conectan vamos a conectar incluso a la red vamos a ver cómo conectarle a este televisor para que la encendamos y veamos cómo funciona yo creo que es el control que tengo sincronizado no hizo pipí entonces debe ser este otro ahí estaba yo salí vamos a ver entonces aquí está bien ahí está encendiendo esta máquina es la ps4 2 o fatma o la coh 12 16 está en perfecto estado para los que se preocupan que sea una máquina algo vieja y que los va a dejar el tren porque hace después de esta salió la sling la pro bueno que hace el mismo tiempo salieron y ahora la play 5 wow dice pero estoy atrasadito dirán algunos porque apenas estoy ahorita con la con la paz pero déjenme decirles que no se preocupe esta máquina tiene vida online bueno tiene vida como 20 años más por delante pero el soporte online al menos unos cinco años más lo va a tener así que sin preocupaciones si le encuentra ahí por los 200 dólares un poco más un poco menos no la deje pasar esta máquina vale la pena esta maquinita mire tiene para horas y horas de diversión y yo con este perfil me acabo de comprar el fifa el fifa 23 yo no soy muy amante de la fifa pero tengo un pequeño negocio de videojuegos y uno de los juegos que más me piden aparte de fortnite gta 5 callos duty blago 2 otro de los que más piden es fifa 23 así que aquí lo tenemos en breve esta máquina la vamos a poner ya a trabajar por acá estaba el juego les juro que lo había visto por acá está en el juego comprar ahí lo tenemos amigos entonces gracias por ahí me acompañaba hasta aquí a esta rápida análisis y revisión de estas cosas bellas que tengo acá estas cosas se ven preciosas y así como se venden lindas así son en calidad excelente calidad aquí tenemos horas de diversión por delante décadas si es posible gracias por llegar hasta aquí